Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran este día? ¿Cansados? ¿Cansadas? A ver. Un poco cansada. Un poco cansada y hoy es lunes. ¿Pero por qué será? Ay, bastante trabajo, casa y todo. Bueno, gracias a Dios que hay trabajo, ¿Verdad? Eso es lo Hay que agradecerle a Dios que que por lo menos tenemos trabajito por ahí. ¿Verdad? Buenas noches. Hola, buenas noches Ana Gladys. Bienvenida. Gracias. Muy bien, estoy cargando en este momento lo que es la presentación. Permítanme one moment y comenzamos, ¿Verdad? Voy a hoy nos toca la sesión número. ¿Qué sesión nos toca ahora? Cinco. Correcto Irving. Bienvenido Irving. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la el fin de semana? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Este preparados para la clase de hoy. Excelente. Muy bien, muy bien. Voy a compartir pantalla y me confirman ustedes si ven mi pantalla de presentación. Sí, se ve. Ok, excelente. Muy bien, gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente, ¿Verdad? Vamos a iniciar esta semana, como dicen por ahí, con todos los poderes, porque necesitamos poner al mal tiempo una buena cara, ¿Verdad? Así es que yo sé que todos acá tienen trabajo, ¿Verdad? Y esta semana les voy a comentar que vamos a trabajar de una manera diferente, ¿Verdad? Eh hoy voy a considerar mucho lo que son las participaciones, ¿Verdad? Así que les pido de favor de que no se vayan a quedar sin participar, ¿Verdad? Eh tengo por acá las participaciones pueden ser textuales o pueden ser eh a través de micrófono, ¿Ok? Así que les voy a pedir, ¿Verdad? De que no se me vayan a quedar sin participar, ¿Ok? ¿Estamos? Este es el grupo dos de ocho, nueve. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con el, bueno, la descripción de la semana, como siempre, vamos a trabajar la sección dos, o sea, la semana dos, y vamos a hablar sobre referencias, formato condicional y funciones básicas. Muy bien. Esta es la clase número five, o sea, número cinco, ¿Verdad? Y vamos a hablar sobre las referencias relativas y las referencias absolutas. Muy bien. Veamos. Vamos a ver el objetivo. El objetivo muy sencillo. Vamos a capacitarnos a ustedes con el uso de referencias, ¿Verdad? Con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Cuando hablamos de bases de datos, realmente nos estamos refiriendo a archivos de Excel con una cantidad bastante exorbitante de datos, ¿Ok? No se me vaya a asustar y vaya a decir, uy, nosotros no hemos visto nada que tenga que ver con bases de datos, ¿Verdad? Pero, obviamente, sí, vamos a ver, ¿Verdad? Ese tipo de, de elementos posiblemente en Excel avanzado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, quiero ver por acá. ¿Ok? ¿Alguien no tiene el link? ¿Alguien que me le pase el link al compañero que está esperando en el grupo de WhatsApp, por favor? ¿Verdad? Para no detenernos, para no detener acá. Muy bien. Seguimos por acá. Ya hay diez y quince en la sala. Vamos a ver, a las dos con cinco, perdón, a las veinte con cinco. Muy bien. Vamos a hablar sobre las referencias. Veamos. Adela, ¿no me escucha? Uno, dos, probando. Adela de Escalante. Se escucha cortado. Vaya, ¿Alguien más me escucha cortado? Hola, hola. Uno, dos. Yo lo escucho perfecto. Yo lo escucho bien. Quizás, ok, quizás tiene problemas de recepción, Adela. Esperemos a ver si la señora se mejora en estos minutitos, ¿Ok? Ok, gracias, Karina. Y excelente. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Referencias absolutas y relativas. Nosotros, por lo regular, cuando hacemos una fórmula o una función, hacemos uso de este tipo de referencias. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, como dice el chico de TikTok, ¿Verdad? Aunque usted no lo crea, ya los ha utilizado. Utilizado. Solamente que quizás usted dirá, pero ¿Y eso? ¿Dónde? ¿Cómo? Yo ni cuenta me di, ¿Verdad? Muy bien. Una referencia, vamos a hablar de la palabra referencia, ¿Sí? Una referencia dice que identifica a la celda. Oiga bien lo que dice. O también identifica un rango. Eso ya lo habíamos visto. ¿Se recuerdan cuando dijimos, por ejemplo, sumar el rango de celdas desde A1 hasta A5? ¿Cómo sería? Igual A1 más A2 más A3 más A4 más A5. Todas esas son referencias de celda. ¿De qué celdas? De las ubicaciones que estamos hablando. A1, A2 y así respectivamente. Entonces, así es como identificamos las celdas. Pero cuando yo llamo a A1, a una operación, ¿A quién estoy llamando? ¿Alguien me podría decir? ¿A quién estoy llamando cuando digo A1? ¿A una celda en particular? Correcto. A una celda en particular. ¿Verdad? Entonces, ¿Y quién es esa celda? ¿O dónde está ubicada? Vaya para ser más precisa la pregunta. En la columna A, fila 1. ¿Sí? Entonces, yo estoy haciendo una referencia. Pero hago referencia a la celda, pero cuando la mando a operar, ¿A quién utilizo? ¿A la referencia o al contenido de la celda? La referencia. A ver, ¿Qué dicen los demás? Al contenido. Al contenido. Ojo, Irving. Aquí nosotros llamamos A1, pero A1 no se opera en una suma. ¿Quién se opera? El dato que está dentro de la celda A1. Ese es el elemento. Entonces, las referencias nosotros las establecemos a través del nombre de la columna y el número de la fila donde hace intercepción. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ah, ok. Entonces, esta es una referencia. ¿Sí? Y quizás usted ya habrá escuchado estos términos. Referencia absoluta y referencia relativa, ¿Verdad? Muy bien. Ya hay 19. 18.9. Muy bien. Ahora bien, veamos cada una de ellas. Veamos primero las referencias relativas porque son las que inmediatamente usted, cuando hace una fórmula, usted hace uso, ¿Verdad? De estos elementos. Permítame, me voy a poner el vibrador esto. Ok, gracias. Sí. Entonces. Cuando hablamos de relativo. Es aquello que guarda relación entre la fila y la columna. O sea, A1, B1, C1, D1. Todas esas son referencias relativas. ¿Sí? Que lo que estamos haciendo es mandando a llamar al contenido para una operación o una función. Dice también que lo, esto es lo que quiere decir es que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Es decir, es como que yo estoy sustituyendo, ¿Verdad? Vamos a, voy a poner la pizarra, ¿Sí? Para que podamos entender este elemento. Esto que estoy mencionando en este momento. ¿Ven mi pizarra en blanco? Sí. Sí, sí se mira. Ok. Yo tengo un grupo de celdas, miren. Sí. Sí. Tengo un grupo de celdas. Esta es una columna, ¿Sí? Esta es una columna y es la columna A. Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 llega. ¿Ok? Y está por acá otra celda que no voy a decir cuál. Y aquí voy a escribir una fórmula. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, digo A1 por A8. Ok. Uy, es que feo ese 8. Por A8. Entonces, si en A1 yo tengo 3 y en A8 yo tengo 10. Entonces, ¿Qué me da como resultado en esta celda? A ver. ¿Sí? 30. A ver, ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ángela. Ok. Ángela, entonces nos da 30, ¿Verdad? Correcto. ¿Sí? ¿Pero por qué me da 30? Ah, porque A1 hace referencia a la celda A1, que es el valor 3. Entonces viene, toma el 3 y se lo trae, mire, para acá y lo sustituye. Entonces aquí pone 3. Y este A8 hace lo mismo, toma referencia de la celda A8, pero toma el valor de 10 y se lo trae y lo sustituye por este poniendo el 10. Pero eso se hace internamente. Entonces, 3 por 10 me da 30. 30, sí. ¿Se entiende cómo funcionan las referencias en este caso? Sí. Sí, se comprende. Sí, se entiende. Ok, excelente. De eso se trata. Miren, recordemos algo. Cuando yo llamo a una referencia, cuando yo llamo a una referencia, no estoy llamando a la celda. Estoy llamando al contenido que tiene la celda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es con esa información con la que yo necesito trabajar. Imagínense que me piden el total de esta columna. Veamos. El total de esta columna me la piden como por acá, digámoslo. Voy a hacer la fórmula acá. ¿Cómo sería la función? Ya vimos la función suma. ¿Cómo sería la función? Veamos. El signo igual. Ah, muy bien. Vamos a poner el signo igual, ¿verdad, Irving? Sí. ¿Luego? Digitamos suma. Muy bien. Ponemos la palabra suma y abrimos. Paréntesis. Ok. Y entonces, ¿cómo le digo que quiero sumar todo este bloque a la función? Está desde A en la fila 1 hasta A en la fila 8. Aquí hay números. Ahí le tenía que colocar A1. Ajá. Dos puntos. Correcto. A 8. A 1. Ajá. Dos puntos. A 8. Y cierra paréntesis. Correcto. A ver, ¿cómo se lee esta función? Después les explico qué hace esto. ¿Cómo se lee esta función? Así en buen salvadoreño. Que le sume desde la A1 hasta la A8. Correcto. Excelente, ¿sí? Que sume desde A1 hasta A8. Pero, ¿y qué va a sumar? ¿Las celdas o los contenidos de las celdas? Los contenidos. Los contenidos de las celdas. Los contenidos. Muy bien, Jansi y Stephanie. ¿Ok? Los contenidos de las celdas. Ojo, es muy importante. Entonces, tanto esta, miren, esta A1 que está acá, como estas dos que están acá, son referencias relativas. ¿Ok? Y ya me van a entender por qué yo digo y aseguro con, con, ¿cómo se dice por ahí? Con una gran firmeza que es así. ¿Verdad? Yo les explico en un momento. Seguimos con la, con la presentación. Permítame. Muy bien, entonces esas son las referencias relativas. Y aquí tenemos el ejemplo, miren, A1 por 2, ¿sí? ¿Quién es la referencia ahí? Veamos. ¿Quién es la referencia? A1 es la referencia relativa. Correcto. Excelente. Veamos el ejemplo entonces. Uy, espérame que se me da, se me da, se me da este, hoy sí, el mouse se me había desaparecido. Veamos, tenemos acá un pequeño ejercicio, pero este ejercicio lo voy a hacer directamente en Excel. Me gustaría que por favor, si tienen ustedes por ahí a la mano un librito de Excel, lo tengan, lo abran, ¿verdad? Muy bien, voy a abrir mi libro. Ok. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Para que ustedes se guíen después en la presentación. Ok. Bien. Pero yo le voy a agregar más números para que ustedes vean, ¿sí? ¿Se logra ver mi libro de Excel? Sí, se ve. Sí, se logra. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Cuál era la fórmula que, o la, perdón, la, la fórmula que aparecía en la presentación? Era igual a 1 por 2. ¿Verdad que sí? Esa era la, esa era la fórmula. Ok. Yo le doy Enter, miren. Sí. ¿A quién está tomando aquí para que me dé este resultado? A la, a la 1. ¿Que contiene cuánto? 10. Correcto. Tiene 10. ¿Y por qué me da 20? Porque en la fórmula dice que el valor de la celda a 1 se multiplique por 2. Por esa razón me da 20. ¿Sí? Volvámoslo a hacer abajo. Mire, igual a 2. Ya no es a 1, ahora es a 2 por 2. Mire. Me da 30. ¿Por qué? Porque 15 por 2 me da 30. ¿Sí? Esto es lo que yo quería explicar. Vean. Y vamos a ver algo rápido también. Miren. Cuando yo tengo varios elementos que sé que están interrelacionados y que las consecuciones, es decir, lo que está por debajo de la fórmula que yo hice al principio, tiene codependencia con estos elementos, yo puedo hacer un arrastre. ¿Sí? El arrastre sería, selecciono la celda que tiene la fórmula o la función, me coloco en la parte inferior derecha y cuando el cursor se me cambia a una flecha negra sin flechas, a una cruz negra, perdón, sin flechas, entonces, mantengo el botón del mouse presionado y bajo. Mire, ¿Qué va a suceder al final cuando yo suelte? ¿Alguien que me diga? Se va a hacer automáticamente todo el, las operaciones. Las operaciones que hagan falta. Entonces, soltamos, miren, ¿Sí? A esto que hemos hecho se le llama arrastre, ¿Sí? Arrastre. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Ahora que ya hicimos eso, comprendemos un poco más, ¿Verdad? Lo que es la referencia absoluta, perdón, relativa. Yo siempre meto la pata ahí con absoluta y relativa, siempre me confundo. ¿Verdad? Pero ya les voy a explicar cómo se diferencian. ¿Ok? Seguimos. Bueno, aquí está la explicación, vean, de cómo surge y cómo termina, vean. Aquí se hizo con hasta los valores desde 10, de 5 en 5 hasta 30. Yo lo hice hasta, creo que fue hasta 60, creo. No, hasta 50 lo hice yo, ¿Sí? Y ustedes noten ahí, ¿Verdad? De que la fórmula, lo que ha sucedido es que se ha arrastrado a todas las celdas hacia abajo. Pero, ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí estoy en la fila 4, miren. Ya no es a 1, sino que es a 4, que es este valor. ¿Ok? Entonces, lo que va sucediendo es que el resultado, al irse copiando, se va actualizando el número. En este caso, hacia abajo, el número de la fila. Si lo hace hacia la derecha, o sea, un arrastre horizontal, quien se actualiza es la columna. Y el número sigue siendo el mismo. Más adelante les explico eso de la vertical y horizontal. Muy bien. Y acá tenemos un claro ejemplo, ya de una función, ¿Vean? Si gustan, este lo pueden hacer ustedes, ¿Verdad? A manera de ejercicio. Ahí en su casita, ¿Verdad? Este sería el ejercicio. ¿Verdad? Hacen la tablita, ¿Vean? Ponen esta suma, así como está acá, respetando las mismas ubicaciones. Ponen esto que está acá, en esta celda. Y luego arrastran hasta abril. ¿Sí? Y les tiene que salir una tabla, ¿Verdad? Ya con sus totales sumados. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo, pero ya usando funciones. Miren. Y eso es lo que les decía. Allá fue vertical. Aquí va a ser horizontal. ¿Sí? Ese se los dejo ahí para que lo practiquen. Ahí estaría ya finalizado. Vean el ejercicio. Cuando se copian todas las fórmulas, desde B7 hasta E7. Miren. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Algo muy importante ahora que vamos a ver son las referencias absolutas. Ya vimos las relativas. Que las relativas siempre las hemos utilizado, ya sea para hacer una fórmula o una función. Ahora, a diferencia de las absolutas, de las relativas, perdón, las absolutas, no permiten que al ser arrastrada una función o una fórmula en una determinada serie de celdas, estas, esa celda no va a cambiar. ¿Sí? Ah, o sea, de que esa celda siempre va a ser la celda que nosotros designemos. Correcto. ¿Cómo vamos a diferenciar entre una celda, perdón, entre una referencia relativa y una absoluta? Bueno, la relativa ya la conocimos. Entonces, les presento la absoluta. Es esta que está acá. Miren. Dólar A, dólar 1 por 2. ¿Quién es la referencia absoluta? Es esta. ¿Sí? Para poder hacer una referencia relativa en absoluta, se le antepone al, el símbolo de dólar, a la columna y a la fila. Por eso se ve de esta manera. Miren. ¿Sí? Estamos. Entonces, esta es una referencia. Esta. Dólar A, dólar 1. Esa es una referencia de tipo absoluta. Absoluta. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Sí, no? ¿No hay? No, teacher, está bien. No, todo se entiende. Ok. En otras palabras, gracias Vanessa y José. En otras palabras, la referencia absoluta va a ser aquella que tiene los signos de dólar tanto en la columna como en la fila. Y la relativa es aquella que no tiene ningún signo de dólar ni en la columna ni en la fila. ¿Estamos? ¿Estamos presentes ahí? Sí. Ok. Seguimos. Vejamos el ejemplo. Tenemos un mismo ejemplo. Este, este lo voy a hacer. ¿Sí? Sí. Voy a borrar ahora acá. Y vamos a poner, miren, igual a uno, pero le voy a aplicar el formato de. ¿De qué? De dólar. De absoluta. Referencia absoluta. O sea, los signos de dólar por dos. Mire. Ahora le doy enter. Mire. Y me dio lo mismo que la primera vez. Ok. Pero si arrastro esta fórmula. ¿Cuál va a ser la respuesta en esas celdas? 20. Todas serían 20. ¿Por qué? Porque tiene la referencia única de la, de la primera operación. Correcto, Stephanie. Excelente. ¿Por qué hace referencia? Porque en las otras filas, ¿verdad? Estamos viendo que a uno nos está en un, está como referencia absoluta. Entonces se copia el a uno en todas las celdas. Miren, a uno por dos, a uno por dos. Por esa razón es de que todas nos dan 20. ¿Sí? Por esa razón es que todas nos dan 20. Entonces. Las referencias absolutas las podemos, como decir, utilizar, ¿verdad? Para fijar algunos valores como únicos. ¿Sí? Imagínense aquí dice que en ocasiones como resultado de lo que vimos hace un momento. Todas las filas nos dieron como resultado 20. ¿Por qué? Porque se está copiando una fórmula donde la referencia absoluta está en una celda. Obviamente. Y obviamente al multiplicarse por dos. En la vez. Yo puedo haberla alado 100 veces. Mil veces, pero siempre me va a dar el mismo valor de 20. ¿Por qué? Porque estoy invocando a la celda a uno que tiene 10 y la estoy multiplicando por dos. Todas las veces. ¿Ok? Entonces, para, son útiles cuando queremos que una fórmula haga referencia a una misma celda, dice. Sin importar a dónde la copiemos. ¿Ok? Excelente. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? No. En el momento todo bien. Ok. Excelente. Vamos a ver entonces. Solo una pregunta, teacher. Diga, diga. Cuando yo tengo una tabla amplia, esa absoluta, por ejemplo, si estoy haciendo una planilla, por ejemplo, la puedo ocupar, pero, o sea, si los empleados son bastantes, la absoluta me sirve, por ejemplo, la FP cambió del 6.25 al 7.25. Ya, 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 este, ya se me está adelantando el ejercicio. Ah, perdón, perdón, perdón. Un archivo. Un archivo que se llama referencias absolutas, alumnos y también en el grupo de WhatsApp. También les estoy compartiendo el mismo archivo, ¿verdad? Para que lo descarguen y me avisen cuando lo hayan abierto, por favor. Sí. Lo abren y me esperan, por favor. En la pantalla de Excel. Y se van a las, a la hoja 2, ¿Ok? ¿Me confirman cuando ya estén ahí? Listo, ya estoy acá, en la hoja 2. Ok, excelente. Ok, listo, en la hoja 2. Muy bien, don Mario. No lo había escuchado, don Mario. Listo. Ok, excelente, Doris. Muy bien. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que una empresa mexicana, ¿verdad? Tiende, está vendiendo algunos productos y de esos productos, cinco fueron vendidos en Estados Unidos. Entonces, cuando ingresó la divisa de retorno, o sea, los pagos, ¿verdad? Obviamente venían en dólares, ¿verdad? Entonces, fueron productos que cuestan alrededor de, ¿qué? 10, 15 dólares. Y se vendieron bastante. Entonces, ha venido de regreso, ¿verdad? Un, una requisición, digámoslo así, de 1,422 dólares. Pero, como nosotros estamos en México, o sea, la empresa es mexicana, necesitamos hacer la conversión a pesos mexicanos, ¿sí? En este caso, vamos a seleccionar primeramente esta zona, fíjense bien, donde vamos a hacer la conversión. Y nos vamos a venir aquí, miren, a barra de, a formato de número. Nos venimos a moneda, y aquí en moneda seleccionamos dólar. Aquí dice dólar, el signo de dólar, español México. Podemos usar S, o también podríamos bajar, fíjense bien, por acá creo que está más abajo. F, K, L, M, quiero ver, R, no sé si lo han puesto como al final, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A, 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 quiero ver, no, no lo han puesto, tendría que estar. M, X, tendría que estar, pero no, no lo veo. Ah, aquí está, M, X, ¿verdad? N, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo pongo un número, fíjense bien, me pone que es en ese formato. Lo vamos a dejar ahorita ahí, o si no, mejor lo cambiamos al que está hasta arriba, porque, para que no se vayan a confundir. Busquen dólar español México, ¿sí? Y le damos a aceptar. Entonces, lo que estamos diciendo es que este grupo de celdas van a ser, ¿de qué tipo? Aunque aparezca el signo de dólar, va a ser de tipo mexicano, moneda mexicana, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer una otra suma, pero ya lo voy a explicar. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, fíjense bien, me dicen que un dólar equivale a 15, ¿cuánto les aparece a ustedes ahí? 15.50 o 16.50. 16.50. Bueno, lo vamos a modificar acá a 16.50, ¿ok? Muy bien. Entonces, gracias Damaris. Entonces, un dólar, sí, estadounidense, USD, equivale a 16 pesos mexicanos con 50 centavos, 16.50. Entonces, ¿cómo voy a convertir esto en pesos mexicanos? Es sencillo. La fórmula sería igual B1, B2, perdón, por el tipo de cambio. Y le doy Enter, miren. Pero, pero, esa es una referencia relativa. Que si yo le doy Enter, me hace la primera. Pero, ¿qué va a pasar con las segundas hasta acá? ¿Qué creen que va a pasar? Va a ser automáticamente el proceso. Veamos. Ah, en el primero me dio error porque aquí abajo hay texto, miren. Vean. Si ustedes se fijan, como no le puse que esta era absoluta, sino que relativa al arrastrar en esta fórmula, esta se movió a de aquí, de aquí hasta acá. Entonces, ¿qué debemos de corregir acá? Convertirla en absoluta. Poner a E2, ¿cómo? Absoluta. Ahí les va el tip. Para convertir una celda, así donde estoy en este momento con el cursor, al final de una referencia, para convertirla en absoluta, presiono F4, miren. Y ahora le doy Enter, miren. Y esta no sufre cambios. Pero si vuelvo a arrastrar la fórmula, entonces ya tengo el valor de la, de las conversiones. Entonces, al final, este, estos cinco productos se vendieron en Estados Unidos por un valor de 1,422 dólares, que en nuestro, que en el país de esta empresa mexicana serían 23,463 pesos mexicanos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? ¿Por qué fijamos? ¿O cómo fijamos? Sí. Sí, te hicieron. Ok, excelente. Vamos a convertir esto en una tabla para que se vea bonita ahí. Muy bien. ¿Preguntas? Quiero ver, alguien que tenga alguna pregunta. Veamos a Ángela. Ángela, Rocío, Linda. Doris. Doris ya participó, creo. Sí. Damaris. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Todo bien, es el momento. Ok, excelente. Muy bien. Pasemos a la hoja tres, por favor. Pasemos a la hoja tres. Ok. ¿Me confirman si ya están ahí? Sí. Ok, muy bien. Ok. Tengo acá, fíjense bien, una, un formato, un semiformato de plan, de planilla. Ok. No es una planilla completa porque ahí le hacen falta muchos elementos. ¿Verdad, José Luis? Sí. ¿Estamos viendo la planilla ya? Sí. Ahorita te hecha. Ok. Entonces, vean la disposición. Primero vamos a analizar rápidamente la disposición de la tabla. Tenemos los títulos de las columnas y tenemos cada uno de los valores que competen. Acá solamente tengo dos porque yo necesito solamente dos para explicarles y ustedes complementan esta parte. Y todo esto que está acá se tiene que hacer automáticamente. Ok. Entonces, nosotros vamos a trabajar. Yo le voy a, voy a trabajar con estos dos. Sí. Y a usted le queda de tarea para terminar esto de acá. ¿Estamos? Ah, no les había comentado la nueva, la buena nueva. Esta semana no vamos a entregar tareas. Voy a estar evaluando la participación de ustedes. Ok. Así es que por razones de que se recuerdan que les hice un comentario en la clase del viernes. de que había habido, perdón, sí, de que había habido alguien de que comentó de que, de que muchas tareas y de que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, miren, les soy sincero, siento yo que fue una exageración porque el ejercicio lo hacen conmigo y avanzamos en la tarea. Y usted ya solo se queda con unos 10, 15 minutos trabajando en la tarea y la termina. Sí. Entonces, siento yo de que aquí necesitamos que ustedes también sacrifiquen un poquito de su tiempo, ¿verdad? Acuérdense de que nosotros estamos poniendo la parte operativa y usted pone su tiempo. Y que, imagínense que tengo 46 personas que entregaron tareas la semana pasada. Si 46 personas pudieron hacerlo, ¿por qué los demás no? Entonces, pero voy a tomar consideración esta semana, ¿verdad? No voy a dejar tareas, no van a haber tareas, pero sí necesito que participen. Porque yo los estoy anotando y eso sí lo voy a tomar muy en consideración, ¿ok? Entonces, seguimos. Muy bien. Para comenzar, les decía, ¿verdad? Que tenemos acá un número correlativo, un código, nombres, apellidos, el sueldo base que tiene cada uno de nuestros empleados. Y tenemos cuatro columnas, fíjense bien, tenemos el IS, el AFP, el Fondo Social y la Renta, ¿ok? Si alguien sabe de alguno de estos valores que difiera de lo que yo tengo ahí, coméntenmelo ahorita y lo cambiamos, ¿ok? Luego tenemos una columna de total de descuentos que sería la sumatoria de los cuatro descuentos que se le hacen a este sueldo. Y el sueldo neto sería al sueldo base menos el total de descuentos, ¿ok? ¿Estamos? Como les digo, esta es una planilla, una semiplanilla. No es ni la mitad de la planilla básica que se ocupa, ¿sí? Aquí, ¿qué hace falta? Falta bonos, incentivos, días festivos, horas extra, ¿verdad? Quiero ver, anticipos. Anticipos también tendría que ir acá en total de descuentos. También, este, tendríamos que tener una tabla donde estén el total de descuentos, el total de incentivos y al final el sueldo neto. O sea que a esto le falta todavía, ¿ok? Pero para trabajar lo que vamos a, lo que estamos viendo ahorita, basta con esto. Entonces, vamos a colocar, fíjense bien, dos sueldos. Juan Pérez en el, va a ganar 405 con 89, con 89 y María Castro va a ganar 395 con 19 centavos. No quiero ser sexista, en el grupo anterior fue al revés, ¿verdad? Así que no vayan a decirte que porque es mujer le estoy poniendo menos salario, ¿ok? En el grupo anterior fue al revés, ¿ok? Muy bien. Ahora, tenemos que ver, corrijanme, el 3% para el seguro, ¿está bien? Sí. El 6.25 para el AFP, ¿está bien? No, el 7.25. Es 7.25. Sí. Ok. El del Fondo Social, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? Le vamos a poner un valor 8, por decirlo así, y la renta que es, obviamente, el 10% en algunos casos, ¿sí? Porque ya cuando sobrepasa de los 5.000 dólares, ¿verdad? Pero como nuestra planilla no va a andar por ese valor, entonces no nos preocupamos. Ok. Otra cosa. A todos se les tiene que descontar el seguro, el AFP y el Fondo Social, pero la renta, ¿se les saca, se les retiene a todos o solamente a aquellos que cumplen una cierta condición? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquellos sueldos que sean mayores o iguales a 400, sí se les va a retener renta. ¿Ok? ¿Estamos? Es de 500 dólares. ¿Es de 500? Sí. Bueno, lo vamos a cambiar a 500, entonces. No, vamos a asumir que es 400. Nosotros vamos a asumir ahorita que es 400 para que no hagamos mucho cambio ahorita, ¿ok? Después ustedes le hacen el cambio y ya van a ver que el cambio es muy sencillo. Muy bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a sacar primero estos tres, ¿sí? Para sacar el 3% de este salario, el 7.25 de este y el 8 de este, basta con una multiplicación, ¿verdad? Entonces, igual el sueldo por el 3%. ¿Pero qué vamos a hacer con el 3%? Díganme, ¿lo vamos a? Hacer absoluto. Correcto. Lo vamos a fijar con F4, miren. ¿Sí? Y le doy Enter, miren. Y me dice que por lo que gana esta persona, le van a retener 12.18. Vamos con el siguiente. El sueldo por el AFP. E igual, miren, F4 para fijarlo como referencia absoluta. Y le damos Enter, miren. A esta persona que gana 405 con 89, le van a descontar 29.43. Y el fondo social para la vivienda, igual, miren, el sueldo por el valor del fondo. Y le damos F4 para aplicarle la referencia absoluta, miren. ¿Sí? Esto que está acá, yo lo voy a arrastrar, miren. ¿Ven? ¿Qué hace ese arrastre? Copia esta fórmula en todas las que están abajo. Pero miren esto. ¿Ven? El F2 está fijo. ¿Ven? Pero la celda del sueldo es la que está a la par, miren. ¿Ven? E12 por el 3%. Ya fijamos el 3%. ¿Ok? Vean y ya me salieron los valores del sueldo de 3.95 con 19 de María Castro. ¿Sí? Esto fue, esto lo hicimos automáticamente, miren. ¿Ok? Ahora, vamos con el de la renta. Aquí es donde quiero que me ponga mucha atención. ¿Ok? ¿Sí? Voy a silenciar, permítame un momento. Porque siento que estoy gritando. Vamos a ver una función así rapidito, sencilla, pero más adelante la vamos a volver a ver. Pero es para usarla en esta tabla mediante la renta. La función se llama función sí. Y ella necesita tres elementos para poder funcionar. Una condición. Que si esa condición se cumple, realiza el primer, la primera, el primer proceso. Y si esta función es falsa, realiza el tercer ítem. Veamos. Vamos a comenzar colocando el símbolo igual y luego la palabra sí, miren. Si ustedes hacen esto, Excel le va a poner una etiqueta o un tag, que es lo mismo, una etiqueta. Acá abajo, miren. No sé si la alcanzan a ver. Bien, si no la alcanzan a ver, le voy a dar compartir avanzado, pantalla, acercamiento. Y me voy a acercar. Ok. Por acá lo voy a poner para que se vea el suelo. ¿Se logra ver más, más de cerca? Sí. Sí, sí se logra ver. Ok. Excelente. Entonces, miren. Cuando usted le da sí y le da tag, aparece este paréntesis. Ok. En ese momento, el Excel le manda esta etiqueta, esta línea que está aquí abajo. Esa ni le estorba ni nada. Al contrario, le va a ayudar. Sí. Le tiene que ayudar a usted. Ok. Entonces, venimos y le decimos, primero me pide una prueba lógica, miren. ¿Qué es la prueba lógica? Es la condición. ¿Y qué condición debe de hacerse aquí? Bueno, la renta dijimos, nosotros nos pusimos de meta o de rigor, perdón, y no se la ves, de que solo los sueldos mayores o iguales a 400 dólares, se les va a descontar la renta. Ok. Entonces, tendría que ser, si el sueldo, miren, es mayor o igual a 400, véanla, esa es la prueba lógica, miren. Le estoy diciendo que si el valor que está en E3 es mayor o igual al valor de 400, ¿Sí? Hasta ahí llega la condición. Esa es la condición. Ahora escribo para dividir los bloques un punto y coma. A algunos tal vez, si les da error, es porque pusieron punto y coma y era coma. Pero en este caso, a mí me pide coma. Ustedes lo pueden ver aquí, ¿Vean? ¿Sí? Antes del corchete, ven un punto y coma. Cuando ustedes escriban sí y le den tab, ustedes verifiquen si les toca con coma o con punto y coma. ¿Ok? Luego de la prueba lógica que ya le escribimos, vamos al valor si la prueba lógica resulta verdadera. Si resulta verdadero y es mayor o igual a 400, ¿Qué hay que hacer? Ah, sencillo. Al sueldo lo vamos a multiplicar por el 10%. Miren, y le damos F4. ¿Qué hace esta parte? Que si es verdad que es mayor a 400, entonces va a tomar el 405.89 y lo va a multiplicar por el 10%. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí esta parte? Les comento, si en este momento no lo entienden, más adelante lo voy a volver a explicar, pero ya va a ser con un ejemplo un poco más completo. Ok, pero eso es si resulta que E3, o sea, el sueldo es mayor o igual a 400. Y si no, pongo un punto y coma y me paso al valor si es falso. Bueno, señor, y entonces si esto fuese falso, si E3 fuera menor de 400, ¿Qué hago? Póngamelo cero. No le voy a cobrar renta. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Mira. Espero haya copiado la función. Cópiela. Cópiela. ¿Ya la copiaron? Sí, ya la copié. Sí. Sí. Ok. Ya. Entonces, vengo y le doy Enter y vean lo que va a suceder. Pregunta. ¿Es el sueldo que tengo seleccionado acá mayor o igual de 400? Sí. Entonces quiere decir que me va a multiplicar este valor por la renta. ¿Cuánto me tiene que dar esto? Tiene que dar 40.59, si no me equivoco. Veamos. Le doy Enter. Ahí está, miren. ¿Sí? Pregunta. Al arrastrar en este sueldo, al arrastrar esta fórmula en este sueldo, ¿Qué va a pasar con el 395.19? Le va a dar cero. Le va a dar cero. ¿Qué dice José Luis? Sí, va a dar cero porque es menor a 400. Muy bien, Rosalía. ¿Qué dice José? Perdón. Va a ignorar. No está respetando, no cumple la condición, lo va a ignorar y va a dar valor cero. Correcto, veamos. Ahí está, miren, aquí dio cero. Y acá ha dado cero porque aquí no hay nada. ¿Sí? ¿Qué tal si yo pongo un 500 acá? Mira, miren, automáticamente me llenó toda la, toda la parte esta de los, de los, de estos elementos. Mira, sí, por eso es bueno tener este tipo de herramientas como la hoja de cálculo, porque yo solo borro los sueldos, los nombres y los códigos y vuelvo a hacer un llenado. ¿Sí? ¿Estamos? Excelente, pero ahora me faltan estos dos. Estos dos son fáciles. Veamos, el primero, el total de descuentos lo vamos a hacer a través de una función suma, miren, suma, y vamos a sumar desde dónde hasta dónde. Desde el. De F3. Ajá. Ahí, tres. Desde F3, dos puntos, hasta I3, miren, cerramos paréntesis y le damos Enter, miren, y luego arrastramos, ¿verdad? Sí, por acá tengo una suma, vamos a ver. Ahora el sueldo neto, miren, el sueldo neto, ¿qué sería entonces? Al sueldo, le vamos a restar ¿quién? El total de descuentos. Correcto, y le damos Enter, miren. Así que al final a esta persona que gana doscientos, cuatrocientos cinco, pobrecita, ¿verdad? Pobrecita, perdón, le van a estar dando casi trescientos dólares. Y si arrastramos, ven, y aquí se va acumulando el total de la planilla, miren. El total de la planilla, así que usted lo que va a hacer es que va a complementar esto con solo que haga el primero y luego arrastre hasta acá, ya estuvo todo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, hace un momento todo bien. ¿Alguna pregunta? Dijo verdad que fijábamos la fórmula con F4. Correcto, con F4 la fijamos. Una pregunta, ¿y si le queremos añadir más de una condición a la función? A esta función, a la función de la renta. Se puede poner. Sí, pero a eso se le llama función cianidada, que es la que vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahorita estamos, vamos a ver un par de funciones básicas, ¿verdad? Entonces, este, para que vayamos ocupando, porque esta, esta la vamos a, la vamos a hacer mejorcita más adelante. Esta, esta planilla la voy a, esta sí la voy a dejar de tarea, porque obviamente es una planilla bastante, que ustedes también la pueden utilizar, ¿verdad? En su, en su momento. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Hasta el momento no. Muy bien, entonces, les estoy dejando la asistencia. Del día, ¿verdad? Así es que, recuerden que tienen 15 minutos para poderla, para poder dejar, ¿verdad? Su asistencia. Y también se las estoy dejando aquí en el chat de, de Zoom, ¿ok? Antes de que nos vayamos, recordarles, ¿verdad? Esta semana no van a haber tareas, pero hay que revisar el material de la, de las diapositivas que yo les hago. Por aquí hay algunos ejercicios que no los alcanzamos a hacer. Terminen de verlos ustedes, ¿verdad? Para que puedan ustedes fácilmente, eh, ponerse, digámoslo así, de acorde a lo que está en la presentación. Y que realmente es lo que hemos, lo que he estado haciendo, ¿verdad? En, en físico, digámoslo así, dentro de nuestro programa de Excel. ¿Ok? No sé si hayan preguntas, hayan dudas, ¿verdad? Recordarles que vamos, esta semana, también, deberemos de, pueden ir avanzando, ¿verdad? En terminar lo que son los laboratorios. Y, y antes, si es posible, antes de esta clase, ya hayan finalizado el examen de medio curso. ¿Ok? ¿Quién marcó por acá? Eh, no me marquen, por favor, acá, porque me aparece en la presentación después. ¿Sí? Por favor. Entonces, este, traten la manera, por favor, de realizar, vayan a ver la teoría de la plataforma de la sección 2, esta, de esta semana. ¿Verdad? Vean los videos y hagan los ejercicios que están ahí, ¿verdad? Es la recomendación que yo les puedo dar. Háganlo, eh, esto, recuérdense que tiene una duración y una vez que finalice el curso, no van a tener acceso a esa información. Solamente a los videos, ¿verdad? Que nosotros, que yo les proporciono una vez finalizada la sesión. ¿Ok? Así es que les pido de favor, ¿verdad? De que, eh, esta semana, por lo menos antes de esta clase, el día jueves, ya hayan hecho el examen de medio curso. Tienen que tener de nota 8 o más. ¿Ok? ¿Preguntas por acá? Profe. Dígame. Pero esta tabla que está dejando, sí es tarea. No, no, esta semana no va a haber tarea. Esta semana, a esto, a usted le queda si lo quiere, lo quiere realizar. No hay ningún problema. Gracias. Esto no va a ser evaluado. Lo que sí voy a evaluar es la participación de cada uno de ustedes, por esas razones que les mencionaba, de que, eh, les solicito de que, eh, tratemos la manera de hacer más, verdad, más preguntas, más, más interactividad entre nosotros. Esta semana no va a haber tareas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ah, una cuestión también, este, con respecto a esta semana, eh, sí vamos a tener un menti el último día. ¿Ok? Así que no se les vaya a olvidar que el día jueves vamos a tener un menti como el que hicimos en la, la semana pasada. En donde todos ingresan a una página, ¿verdad? Ponen su nombre, eh, ponen este, ¿cómo se llama? Participan en una serie de preguntas, ¿verdad? Y ustedes, eh, entre mejor contesten y más rápido, pues tienen un mayor puntaje. Eso nos va a ayudar para saber cómo estamos nosotros dentro del conocimiento de, eh, de dicho tema, ¿verdad? Así es que, eh, dudas, si quieren realizar el ejercicio, ¿verdad? No hay ningún problema, termínenlo, ¿verdad? Aquí lo que tienen que hacer nada más es la primera línea y arrastrar. Y obviamente al ir colocando los valores, obviamente Excel va a terminar de, de cargarlo, ¿verdad? Miren. Sí. Ustedes ponen cualquier tipo de sueldo y automáticamente Excel les va a calcular. ¿Ok? Al final nos quedaría algo así y este sería total nómina. Ok, así que quedaría esto de esta manera. Bueno, entonces esto ha sido todo, ¿verdad? La verdad que espero que les haya parecido la clase. Ha sido muy, pues, muy interactiva. He visto que han estado participando la gran mayoría, ¿verdad? O sea, eh, los invito a que sigamos así para que podamos, eh, avanzar, ¿verdad? Esta semana no hay tarea, vuelvo a repetir, así que descanse, ¿verdad? Pero sí les suplico que vaya a hacer los ejercicios de la plataforma virtual. Y este ejercicio, si lo puede terminar, lo termina. Y lo guarda por ahí en la carpeta donde tiene guardados los archivos de la, de la semana anterior. ¿Ok? Yo siempre voy a seguir dejando archivos como este para esta semana. Y usted vaya guardándoles con el nombre que les corresponde. ¿Estamos? Sí. Sí. Ok, entonces ha sido un placer enorme haber estado con ustedes. Les agradezco mucho, ¿verdad? En un momento les mando la presentación. Así que pasen feliz noche y bendiciones. Y nos vemos el día de mañana. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho.